Mi nombre es José Lirio Bando Mármol, mi vinculación al carnaval o mis participaciones datan desde que era un niño, porque el carnaval también no forma parte como un jugador más, no un simple espectador sino que es un juego, entonces desde que tengo memoria he participado en el carnaval, pero ya como concursante más bien digamos que desde 1978, es decir hace unos 40 años aproximadamente. Hay muchas memorias que de cierta manera marcaron mi participación al carnaval y mi vinculación directa, una de ellas pues es el gesto que tuvo mi padre en llevarme una vez a ver un desfile del carnavalito, me agradó mucho, me gustó ver niños que participaban y me gustó mucho, al siguiente año prácticamente le dije a mi papá que yo quería hacer una carrocita o participar en ese desfile y fue así que autorizó y con unos primos hicimos una carrocita. Con Jolmán Darío Cabrera hicimos con él una carroza, estábamos con él haciendo una presentación en Bogotá, en el carnaval de Bogotá y fuimos invitados, fue invitado él e hicimos una carroza allá y cuando estábamos haciendo la carroza dijo que vamos a participar este año, sí, cuando nosotros hicimos la noticia de que ya prácticamente en la semana tocaba presentar la maqueta y la hicimos en Bogotá con todo el taller de la gente, los compañeros, dijimos pero qué hacemos, qué hacemos, se va a ver un tema y era una locura por buscar a ver qué tema, cuando alguien dijo vea si se van a poner a hacer esa carroza tienen que hacerlo pero a toda máquina y ese nos sirvió de título para esa carroza, se llamaba a toda máquina porque nos dimos cuenta que el carnaval trastoca el tiempo, trastoca el tiempo, la cotidianidad y teníamos que entrar en otro tiempo, un tiempo donde prácticamente no era de 24 horas sino de muchas horas más el día, para que nos podamos alcanzar a hacer el trabajo, le dimos de título a toda máquina, era un dragón, era una figura universal de la cultura, traída a nuestro carnaval y tenía un movimiento lindísimo, una carroza que inclusive decían que podía ganar el primer puesto, ese movimiento lo diseñó un hermano mío, Carlos Obando, con movimientos hidráulicos, era muy bonito, algunos amigos periodistas decían que ese carro se la podía ganar, fue algo extraordinario. En cada participación las alegrías son grandes, creo que la misma participación del carnaval hace que sea una vivencia de felicidad, de tener ese momento grato en la vida. El carnaval es eso, es un tiempo de paz, un tiempo donde uno prácticamente se olvida de las penas, de las deudas, de todo tipo de vicisitudes que uno tiene porque se concentra tanto en ese trabajo que el carnaval hace que sea una vivencia de felicidad, de alegría. Y darles alegría a la gente, no solamente título personal, porque es que uno cuando haces una carroza piensas en la gente también, qué podría yo agradarle a la gente, qué alegrías le podría dar a mi pueblo, eso es el carnaval, o sea yo no pienso solo en mí, ni el taller piensa en el taller, no, a ver qué le puede gustar a la gente, qué no ha visto, qué podemos innovar, sí, eso es, qué podemos crear, qué cosas nuevas, qué hay que ofrecerle a la gente, en eso hay que pensar también cuando uno ha construido una carroza. Mi padre no jugó en una carroza, él no quería que yo me metiera en ese cuento, porque decía que eso era un riesgo, trabajar tan duro para de pronto perder, entonces yo me arriesgué, fue un reto personal, le quería demostrarle a él eso, que no era así, lastimosamente falleció en 1988 y no pude mostrar eso, y el carnaval también es eso, eso digo, también hay, para nosotros los que hacemos carrozas nos trae toda esa serie de problemas y de pronto me pongo en este momento muy sentimental, porque pues como seres humanos estamos hechos de eso también, de compartir nuestras tristezas, pero también, bueno, pero el carnaval es alegría, es vida.